¡Felicidades! ¡Lo hicimos! ¿Esto era necesario? Era para que nos creyeran. Además, lo que yo digo, lo cumplo. Me alegra. Entonces te llevaré al restaurante. Tengo cosas que hacer. Iré por ti más tarde. Ah, no es necesario. Puedo irme sola. Ah, iremos a una inauguración esta noche. Ay, Ferit, no quiero. Tengo que encargarme del restaurante. Tú ve y yo iré a trabajar. Pero como mi esposa, me tienes que acompañar. Ah, ¿es obligatorio? Digo, somos una pareja casada. ¿Lo olvidaste? Ajá. Entiendo. Pero eso no cambia los hechos de que seas el culpable. ¿Me preguntaste? ¿Sabes si estaba disponible? ¿Si necesitaba algo? Tal vez no quiero ir. Quiero ir a trabajar. ¿Y si tengo que estar en el restaurante? ¿A qué hora me puedo alistar para salir? ¿Acaso te preocupaste? ¿Pensaste en mí? ¿Tan siquiera lo hiciste? Que le disfruté. Le agradezco. Muchas gracias, Tariq. Ya funciona. No fue nada. Pero ya sabes, solo presiono el botón y ¡ping! Se abre. Lo presiono y ¡ping! Así es. Tengo que lavar mis manos. ¿Fotos? ¿Por qué te quedas mirando? Habla con él. Sí, pero estoy nerviosa. No sé cómo decírselo. ¿Decirle qué? Tengo que hacer que Engin ya no me quiera, ¿entiendes? Solo así podrá dejarme. No somos iguales, Manami. Te lo aseguro. Si me caso con Engin, no seré feliz y él tampoco lo será. Entonces, eso le tienes que decir. Esto no es sencillo. ¿Cómo podría? Manami, estoy muy nerviosa. Solo quiero que él me deje, ¿entiendes? Creo que es la única forma de separarnos. Qué interesante. Demasiado. Déseame suerte. Amor, ¿en dónde estabas? ¿Tienen mucho trabajo? Así es, Engin. Hay mucho. ¿Y tú a quién le estás escribiendo? ¿A Iqbal? ¿Por qué preguntas? ¿A Iqbal? No te creo. Amor, le escribí a la señora Iqbal. Puedes revisarlo. Son asuntos de trabajo. Ay, no es necesario. Está bien. ¿Hoy te pusiste gel en el cabello? Fatos, eso es algo que yo hago a diario. Creo que te arreglaste demasiado el día de hoy. ¿Te reunirás con alguien más tarde? No entiendo. ¿Qué estás insinuando? No cambies el tema. Sabes a lo que me refiero. Bien, mira. Es la señora Iqbal. Si quieres, puedes hablar con ella. Ay, no, amor. No hablaré con ella. Hazlo tú. Yo tengo que atender a los clientes. Señora Iqbal, dígame. Ay, no puedo hacerlo. No es sencillo pretender algo que no soy. No es para mí. No soy esa clase de mujer. Yo soy tranquila. No va con mi esencia. No puedo hacerlo. Manami, sucedió algo muy malo. Es mi culpa. Aunque también es tuya. ¿Qué? ¿Qué sucedió, Tarik? ¿Cuál es el problema? Que Burak se escapó. ¿Qué? Sí. Después de que salí. Creo que iré a la granja a comprar. Suficiente, Nazli. No te has dejado de quejar. Ya te dije que no quiero ir. ¡Nazli! Sucedió algo malo. ¿Qué pasa, Manami? Burak escapó. Escapó. Señor Ferit, mire, yo hice algo muy malo. Tenía que quedarme ahí y no dejarlo. Subí un solo momento y desapareció. Escapó. No, 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 Tarik. No es tu culpa. Es mía. Porque yo le llamé a Tarik. Fue por mí. ¿Qué haremos? No hay nada que hacer. Digo, no podemos probar que le añadió cosas a la comida o que le dio información a Demetra, aunque estuvo bien que lo detectamos. Cierto. ¿Qué pasó? Verá, eh, Burak escapó, señor Engin. Desde ahora tengan cuidado cuando contraten. Me informan y haré una investigación. No lo vuelvan a hacer sin que yo sepa. Necesitamos gente que sea confiable. Nosotras podemos encargarnos. ¿No es así, Manami? Desde luego, sí. Incluso los clientes pueden ser malos. Por eso también los elegiremos. Estoy seguro que ustedes pueden. Tengo cosas que hacer. Tengo que irme. Hablamos después. Nos vemos. ¡Claro! ¿También tiene que elegir a nuestros empleados? ¿Cómo cree que lo hacemos? ¿Los vemos a los ojos y solo decidimos? Ya estoy cansada de esto. Sí, son tan tiernos, ¿verdad, Tariq? Mira, es lindo ver cuando alguien se ocupa de sus seres queridos. Me encanta eso. ¡Shh! ¿Se dan cuenta? La mujer puso un espía entre nosotros. Pero tienen suerte de que lo haya identificado de inmediato. Eso es porque tú eres una experta en espiar, Azuman. Ay, Fatos, eso ya quedó en el pasado. Pero es difícil cambiar la opinión de la gente. Me asusté cuando esos hombres me secuestraron. Lo bueno es que esta página ya se cerró. Azuman, espera. ¿Qué dijiste? Yo no dije nada. Azuman, habla ahora. ¿Quién te secuestró? Dime de qué hablas. No es importante. No te preocupes. Quedó en el pasado. Ya todo está bien. Entonces, dinos, ¿por qué no nos enteramos? Azuman, voy a enloquecer. ¿Por qué no me dijiste? Ven conmigo. Tenemos que hablar. Entra. Dime, te escucho. Yo iba caminando. Dos hombres se pusieron frente a mí y me metieron a un auto a la fuerza y me llevaron a la casa de Demet. ¿Por qué no te alejaste de ellos? ¿Por qué dejaste que te llevaran? Hermana fue a la fuerza. ¿Qué no estás entendiendo? ¿Por qué no me lo hicieron a mí? ¿Por qué no fue a alguien más? ¿Por qué te secuestraron? ¿Qué es lo que quiere de ti? Porque me prometió que guardaría los documentos. Por eso lo hice. Cuando los reveló, entonces yo también hablé. Como le fue mal, ella enloqueció... Ah, ¿qué estás diciendo? ¿Cuál era su secreto? Me enteré que abortó en secreto. ¿De acuerdo? No se lo dijo a su esposo y le envié todos los documentos al señor Hakan. Después las cosas se salieron de control, pero me alegra que pagara por lo que nos hizo. No puedo creerlo. ¿Por qué no? Tú con esa gente que se la pasa con sus juegos. ¿Por qué no te comportas? Te dije que te alejaras de ellos. ¿Por qué no haces caso? Te lo advertí. Hermana, está bien. Hablemos. Azumán, ¿por qué no haces caso de lo que te digo? ¿Por qué? Ahora estamos en paz. Y tú buscas problemas. ¿Cómo puedes olvidar todo lo que sufrimos? ¡Contesta! ¿Acaso no te arrepentiste? ¿Cuándo usarás la cabeza? Hermana, es muy difícil hablar contigo. Te calmas y después hablamos. No irás a ningún lado, Azumán. Ahora tendrás que escucharme. Amor, te tengo una sorpresa. Mira a quién tenemos aquí. Amor, escúchame. Ya no tienes que preocuparte o estar nerviosa por si tu espía dice algo o no. Porque Burak no dirá nada. ¿Verdad, Burak? Señor Bekir, ahora Burak se irá de la ciudad. Ayúdalo con la mudanza. Desde ahora vivirá en Izmir muy cómodo. Le hará bien el cambio. Ayúdale a conseguir un nuevo trabajo. Podría ser un agricultor orgánico. ¿De acuerdo? De acuerdo, señor Hakan. Le agradezco, señor Hakan. Es un placer. Vamos, ahora vete de aquí. Anda. Vamos, vete. Largo. Vamos, querido amigo. Amor, ya todo está bien. En este momento, Denise nos está esperando. ¿De acuerdo? Hay que alistarnos. Hakan. Por favor, no le hagas daño a ese joven. Amor, qué vergüenza. ¿Acaso soy así? ¿Por qué le haría daño? El hombre no dirá nada. Al contrario, él cambiará de vida, de dirección y de trabajo sin esforzarse. Aunque, señora Demet, te lo advierto, escúchame bien. Desde ahora no harás nada sin decirme. Si lo haces, lo voy a traer de nuevo y voy a decirles lo de la bodega. ¡No lo hagas! Por favor. No temas, era una broma. Demet jamás te haría algo así. No puedo. ¿Por qué? Porque harás lo que te pido. Alistate o llegaremos tarde. Lo prometiste. Me dijiste que te alegarías de ellos y yo te creí de nuevo. ¿Qué haré contigo? ¿Cómo puedo confiar? ¿Qué tengo que hacer? Hermana, te dije que ya todo pasó. No te creo. Harás lo mismo cuando tengas la oportunidad y entonces volverás a meterte en problemas. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cuándo sabré que es verdad? Azumán, mira. No es la primera vez que haces esto. Ya es la segunda y la paciencia tiene límites. Entiendo. Genial. Las dos se juntaron para atacarme. ¡Qué bueno! No. No lo entiendes, ¿verdad? Te gritamos porque te queremos y nos preocupas. Es verdad. Esa gente es peligrosa. ¿Cuántas veces te meterás en problemas, Azumán? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Qué esperas de ellos? Solo queremos que lo entiendas. Hermana, te dije que se terminó. ¿Por qué sigues hablando de eso? Cometí un error, lo sé. Pero ya aprendí. No puedo creer la manera en la que hablas, Azumán. ¿Cuándo te convertiste en eso? No. Vete. No quiero ver tu rostro. ¡Largo! ¡Sal! Deja tu teléfono. ¿Y por qué debo hacerlo? No tengo nada más que decirte. Ni explicarte. Mírate en un espejo. Ve lo que te convertiste. Ve a la casa a pensar. Mar, estás siendo injusta. Me castigas sin razón y no tienes derecho a hacerlo. Por mí atraparon a Burak. Fue gracias a mí que lo hicieron, hermana. Está bien, Azumán. Es mejor que no te enteres. ¡Que no siga! ¡Eso es lo que quieres! Las dos me están atacando y me insultan. Hice todo por su seguridad, su felicidad y no les importa. Hasta que me valoren, no regreso. Hace algo bueno haciéndolo incorrecto. Y piensa que eso es bueno. Tranquila, hablaré con ella esta noche. No puedo creer todo lo que dijo. ¿No tenías que ir a una exhibición esta noche? Anda, ve a arreglarte. Yo me encargo de todo, amiga. La verdad, no tengo ganas de salir, Fatus. ¿Cómo que no irás? La verdad, no tengo ganas de salir. Dime, Nazli. Ah, hola. Ferit, hay ropa en la cama. No entiendo por qué. Ah, la señora Iqbal te la compró. Elige una para ir a la exhibición. ¿No te gusta mi forma de vestir? No, es porque sé que no tenías tiempo. Le dije a la señora Iqbal y la compró. No las viste. Iqbal eligió todo. ¿De verdad? Pues me envió fotografías. Nunca compra algo que yo no apruebe. ¿Cuál es el problema? ¿No te gustó ningún vestido? Me gustaron. Claro que sí, son hermosos. Tanto que pensándolo bien, no me atrevo a usarlos. Nazli, ya voy en camino. Es mejor que estés lista muy rápido. Ya vamos tarde. Ya sé lo que haremos, Ferit. Mejor no vengas, porque ya lo pensé. No iré. Nazli, ¿qué dices? Tenemos que ir. Somos esposos. Estoy cansada, Ferit. Tuve un día terrible. Y lo de las compras no hizo que me sintiera mejor. Nazli, tenemos que ir juntos. Encontrarás un pretexto. No creo que te cueste tanto. Nos vemos. Zaffer, vamos directamente al evento. ¡Qué bonita exhibición! Así es, lo es. Me encanta, cariño. Ven, veamos del otro lado. Amor, ¿te diste cuenta? El señor Ferit y su respetable esposa, Nazli, no nos han honrado con su presencia. Creo que este es el primer evento al que asistirán después de la boda. Nazli no tiene experiencia en estas actividades. Que lleguen tarde es normal. Mira, ese está increíble. Así es, claro. Digo, lo es. Como le decía, es una selección de ocho artistas de diferentes disciplinas. Cada uno en un concepto diferente. Yo espero que los invitados lo disfruten. Así será. Muchas gracias, señor Dennis. Yo les agradezco. Con permiso. Mira, qué hermoso rostro tiene ese niño. Es verdad, es hermosa. Desearía que también hubieras invitado a tus amigos. ¿Cuál era el nombre del artista? Dilara, ¿verdad? Dilara, Dilara. Dilara está en Londres. Podemos ir a cenar con ella cuando regrese a la ciudad. En verdad, eso no es necesario, Ingui. ¿Por qué? No lo sé. Creo que no le agradé a la mayoría de tus amigos. Y la verdad, yo creo que son muy pretenciosos. ¿Por qué piensas eso, Fatos? Puedes decirlo, hazlo. La verdad, lo digo por su energía, su actitud y sus miradas. Creo que son muy aburridos. Digo, no lo sé. En fin, después hablamos. ¿Cómo estás, Ingui? Bienvenido, amigo. Todo bien. Vaya, el vaquero solitario de Ferit Aslan ya llegó. Vayamos al otro lado. Iré con Dennis. Nos vemos. ¿Cómo estás, Dennis? Bien. Bienvenido. Te agradezco. ¿Todo bien? Sí. ¿Naslin no vino? Ah, no. No se sentía bien. Tal vez sigue enferma o... Le quedaron secuelas. Espero que esté bien. Te lo agradezco. No es nada grave, ¿verdad? No, nada serio. Son buenas. No discutieron, ¿verdad? No es así, Dennis. ¿Por qué lo dices? ¿Estás estresado? Por eso lo digo. Pero es normal. Se casaron tan deprisa. Que tener problemas de recén casados puede ocurrir. Dennis. No tenemos ningún problema. Aunque algunos quisieran que sí, pero... ¿No? Últimamente he estado preguntándome algo. ¿Qué? Digo, después de lo que viviste con Ashley... Enojos, discusiones, gritos. Y de pronto se casan. ¿No es extraño? Al principio no entendía. Estaba como asombrado. Y... Y no lo creía. Pero... Al analizarlo... Digo, nos conocemos desde hace años. ¿Y tú, siempre? ¿A todos los que te molestan... ¿Los perdonas de inmediato? Dennis. Nasli y yo tenemos una relación especial. No podrías entenderlo. Señor Celín, ¿qué tal? Señor Ferit. Le agradezco mucho por venir. Gracias. Sí, Dennis lo organizó. Ah, amiga. Zeynep, ¿qué haces? Ah, querida. La verdad, no estoy nada bien. Discutí con mi hermana y no quiero ir a la casa. ¿Puedo quedarme contigo solo un par de días? Ah, irás a Chile. Entiendo. ¿Esta noche? No estarás. Sí, de acuerdo, querida. Está bien. No, no hay problema. Anda, besos. Nos vemos. Mentira. Buenas noches, señor. Bienvenida. ¿Podría darme un hot dog si está no mal? ¿Me gustaría algo de tomar? No, gracias. ¿Ya está lista la orden? Hola. ¿Didos, cómo estás? Gracias. Ay, la verdad es que no estoy bien. Estoy triste. Tenguin, fue un gran evento. Gracias, le agradecemos. Hasta luego. Son trabajos de gran calidad. Me alegra que nosotros seamos sus patrocinadores. Felicidades, Dennis. Es un gran inicio para ustedes. Gracias. Con ayuda de todo el patrocinio, yo pude tener una organización más detallada. Dennis, de verdad te felicito. Fue un gran trabajo. Y con el nombre de Puzula Holding, como patrocinador, fue un éxito. Ferit Aslan, qué vergüenza saludaste a los invitados, menos a nosotros. Eso dolió. Ferit, ¿en dónde está Nasli? ¿No vino? ¿Tuvo problemas? Es verdad, ustedes son recién casados. ¿Por qué no vinieron juntos a la exhibición? Esperábamos ver a Nasli. ¿No vino? Ah, aquí está. ¿Nasli llegó? ¿Nasli llegó? Siento haber llegado tarde. Bienvenida. Debes ser hermosa. Qué amable. No, ella no puede. Ella habla demasiado. Ella tampoco. Su padre es un demente y podría hacer algo malo. No. Me quedaré en las calles, bravo. Ven aquí, amor. Demos una vuelta. Seguiremos viendo. Dijiste que no vendrías. Cambié de opinión. Te agradezco por no haberme dejado solo. Solo vine por nuestro acuerdo. No hay nada que agradecer. La razón no importa. Veniste, estás conmigo y todos piensan que somos una pareja feliz. Es suficiente. Genial. Entonces sigamos disimulando. Esto ya lo tenías. Así es. ¿Creíste que iba a usar lo que me compraste? ¿Te gusta cómo me veo? No se ve nada mal. ¿Nada mal? Tu estilo necesita unos detalles. Iré por algo para beber. Hablas demasiado. Con permiso. ¿Puedo decir que eres la estrella de la noche? No. Llámame la mujer más miserable de la noche. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso no te has visto al espejo? Estás brillando, Nazly. Luces increíble. Te agradezco. Dennis, ¿ese es mi brazalete? Me atrapaste. Sí, lo es. ¿Por qué lo tienes? Te lo quitaste el otro día. Yo lo vi y me lo puse. Te luce bien. ¿Me lo devolverás? No lo creo. Creo que se quiere quedar conmigo como un recuerdo. Dennis, nosotros ya lo hablamos, ¿verdad? ¿Puedo confiar que es así? Es un recuerdo. No entiendo cuál es el problema. ¿Amor? ¿Todo bien? Excelente. Me alegra haber venido. Nos dijo que no vendrías, pero me alegra que vinieras. Así es. Teníamos un grupo grande en el restaurante. Pensé que no llegaría, pero lo logré. Dijo que estabas enferma. Así es. Me sentía mal antes de venir, pero ya estoy bien. Qué bueno. Te agradezco. Los invitamos a la exposición de fotografías. Así que tienen que cuidarlo bien. Revisen el agua y el aceite. Tienen que hacerlo con mucha atención, ¿entendido? Patos, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ah, no. Para nada, Tariq. ¿Sucedió algo malo? La verdad, no me siento nada bien. Iba a decirle que me quería separar. ¿Sí? Pero antes de eso, él me propuso matrimonio y yo acepté. Sí, ya me habías contado esa versión. Tariq, la verdad es que cometí un grave error. Engin y yo no somos compatibles y tenemos que separarnos. Volveré a intentarlo. Yo debo hacerlo. Entiendo. Creo que lo que tengo que hacer es decirle la verdad, Tariq. Entonces hazlo, Patos. Esa mirada. Indica que no es tan sencillo, entiendo. Pero ya lo sabes y yo también, así que no hablemos de eso. Estoy intentando hacer de todo para no agradarle, pero a él no le molesta. Ya no sé qué más hacer. Está bien, te entiendo. Es difícil. Pero tienes que hacer algo, Patos. En serio. Ya no sé qué hacer. En mi caso, digo, en tu caso, tal vez tengas que escribirle un mensaje. ¿Te refieres a un mensaje? Un mensaje no estará bien, pero no sé, algo nostálgico. Escribe una carta de disculpas. O podría ser un email o una carta y se la envías por correo. Le escribo una carta y se la envío por correo. Sí, podría ser. No lo sé, Tarik. Es algo que no me gusta hacer. Hace frío. Es mejor que entre. Gracias por los consejos. Nos vemos luego. Increíble. ¿Es una prueba para mí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Creo que Denise está sospechando algo. Eso creo. Tal vez él piense que tú y yo discutimos. Sin embargo, no sería bueno. Sí sospecha que el matrimonio fue arreglado. ¿Cometimos un error? Pues... Hablaste de un gran número de clientes en el restaurante. Ay, eso fue lo primero que se me ocurrió. ¿Cómo iba a saber que dijiste que estaba enferma? Nazli, es una situación delicada. Es la vida de Bulut. Tenemos que ser cuidadosos y no cometer errores. Al mínimo error podemos destruir nuestro plan. Y perderemos a Bulut. Los sentimientos son el problema. Sentimientos. Tú no me miras con amor. ¿No es normal? Sigo molesto contigo. No te he perdonado. Justo a eso me refiero. ¿Sabes? Algunas veces tienes éxito. Me miras de tal manera que hasta yo pienso que estás enamorado. Pero otras... Me miras como si yo fuera tu enemiga. De hecho, es igual contigo. Podría ser un poco más cariñosa. A veces actúas como si fuéramos extraños. Lo siento, pero no soy de las que dicen cariño, mi amor. Nazli, fue un acuerdo. Lo sé. Pero no por eso nos estaremos dando besos. Si tenemos que hacerlo, lo haremos. Nunca. Nunca digas esa palabra. Ay, escucha, Ferit. Ni siquiera pienses en besarme. Si te atreves a hacerlo, será un problema. Te lo advierto. Es difícil estar casada contigo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Tener que ir a exhibiciones y demás. ¡Cuidado! Me torcí. ¿Estás bien? Sí. Gracias. No es grave. Ven, te ayudo. Ferit, ¿qué estás haciendo? Te llevo a la habitación. ¿Te duele mucho? Un poco, pero estaré bien. Yo ya no había usado esos zapatos y al entrar perdí el equilibrio. Por eso me lo doblé. ¿Quieres que te traiga hielo? No, tranquilo. ¿Segura? No, en serio. Estaré bien. Entonces iré a mi habitación. No hay nadie aquí en la casa, así que podemos dormir separados. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Azuman? ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Estás bien? ¿Denis, puedo quedarme esta noche? Discutí con mi hermana. No quiero ir a la casa. Fatos también me molestó. Le llamé a muchas amigas, pero nadie estaba disponible. ¿Nasli sabe sobre esto? No. Y preferiría no hacerlo. Mira, Deni, sé que estás molesto. Pero tal vez podría ser una oportunidad para hacer las paces. Y tenemos algo en común. Los dos estamos molestos con Nazli. Bueno, ya estás aquí. Pero debes avisarle a Nazli. Está bien, la llamaré más tarde. Pero ya estás molestos con Nazli. La casa está un poco desordenada ¿Solo un poco? Pensé que yo era desordenada, pero... Eres peor que yo He estado algo confundido Igual que mi mente Con muchas ideas revueltas ¿Puedo ayudarte a ordenar la casa? ¿O tu mente? Si tú lo quieres Puedo hacerlo, tú no te preocupes Sin problema Ya veremos qué pasa ¿Qué pasará? ¿Puedes acomodarte aquí? Traeré una sabana Ya es tarde Nasli Alístate, te voy a llevar al restaurante Nasli ¿Aún sigues dormida? Voy a entrar Nasli Hola Nasli, ¿dónde estás? En el restaurante ¿Y qué haces ahí? Ferit, ¿en dónde quieres que esté? Dime Aquí trabajo Por supuesto que iba a venir Ayer lo hablamos ¿Lo olvidaste? Te dije que vendría temprano al restaurante Está bien, no hay de qué preocuparse Tengo que colgar Estoy en la cocina Nos vemos ¿Y qué fue lo que te dijo? Me preguntó qué hacía en el restaurante ¿Eso fue todo? Creo que se preocupó cuando no me vio Imagino que por lo de la bodega Fatos, no hagas... Quita esa mirada ¿Qué sucedió con Azumán? ¿Hablaste con ella? No pude hacerlo No llegó a la casa ¿Cómo que no llegó? ¿Por qué no me llamaste? Ay, no lo sé, Nazly La regañaste en la mañana Y pensó que en la noche lo haría yo Así que no llegó Seguro está con Gamzee ¿Por qué estás preocupada? No entiendo por qué lo estás Discutimos, pero me preocupa Soy su hermana Piensa que puede hacer lo que quiera Pero se equivoca No responde Eres inocente al pensar que lo haría Pero ya sé cómo encontrarla ¿Hola? Ah, Gamzee ¿Me comunicas con Azumán? ¿Cómo que no? ¿Entonces en dónde está? Está bien Mira, escúchame Discutimos Y no sé nada de ella Pero si te llama Me informas ¿De acuerdo? Gracias ¿En dónde estará? Le preguntó si se podía quedar Pero le dijo que no iba a estar ¿Lo hizo porque quiere preocuparme? Fatos, llámala A ver si te contesta Sí, claro Seguirán llamando muchas veces Pero no responderé No puede ser ¿En dónde guarda Denny sus tazas? Aquí están todas No hay una sola taza limpia Para tomar café Mi hermana me tortura Y yo vine aquí a limpiar ¿Acaso soy cenicienta? ¿Qué estás haciendo? Buenos días Eh, el café está hecho Pero no encontré tazas limpias Así que estoy lavando una Si tú quieres, lavo otra ¿Quieres café? No, gracias Tengo hambre Tomaré mi café después de comer Ah, está bien Puedo prepararte algo ¿Qué quieres? No, gracias No, gracias Yo comeré después Tú come lo que quieras Oh, si espero a que te alistes Se me haría tarde No tengo tanto en la cocina Como mi hermana Pero puedo preparar cosas deliciosas Veamos Es tu casa Es tu refrigerador Supongo que comes todo lo que hay adentro ¿Cierto? Pero creo que primero es necesario limpiar Pero yo puedo hacerlo Buen día Patos Buen día, señor Engin Buen día Buenos días Anoche Te fuiste sola en un taxi Y ni siquiera te despediste No te avisé, ¿verdad? Es que no me gustan mucho Las despedidas, Engin Prefiero que los demás se despidan Y Que cada quien haga su destino Y ya ¿Qué significa? No sé lo que digo Pero eso no importa Dime, ¿quieres que te traiga algo de beber? No, te lo agradezco Yo ya desayuné Escuché que se estrenará una película ¿La vemos juntos? Estaré ocupada el fin de semana Hmm, entiendo ¿Vas a trabajar? Shafak y yo nos veremos ¿Quién es Shafak? Shafak es mi exnovio Algunas veces nos reunimos Nos gusta salir Estamos juntos todo el día Hola, noche Es muy gracioso Si quieres te lo puedo presentar algún día No, gracias Es mejor que no Como quieras No te molesta, ¿verdad? Que salga con Shafak Aunque es mi exnovio Pero ¿qué hago? Me agrada y soy una mujer moderna No No me molesta, sin problema Tengo algunas cosas que hacer en la oficina Te llamaré después Adiós Tu método es interesante Es cierto, Manami Sí Ella tiene razón Espero que realmente funcione Hola, papá Bien ¿Y tú cómo estás? Así es, claro Te llamé Pero después resolví el problema Y todo bien, tranquilo ¿Y cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Azuman y tú hablaron? No, todo bien Solo preguntaba Hoy le llamé a ti, a mi mamá Y también a Azuman Pero solo tú regresaste la llamada Azuman me llamará pronto Papá, lo juro Todo está bien Yo te lo prometo Te avisaré cuando ella me llame De acuerdo Te mando muchos besos Nos vemos Señor Creo que el señor Isan le habló de nosotros Así es, claro ¿Hay algún inconveniente? No Bien, perfecto Nuestro nuevo hombre Tahir ¿En dónde está? Está arriba En su receso Yo creo Que ya es tiempo Y está listo para que lo hagamos parte ¿Qué opinas? De acuerdo Disculpen, ¿hay alguien aquí? Buen día ¿Podrán ayudarme? ¿Qué sucede? ¿Ese es Tarik? Así es, es Tarik A ese hombre de allá Dile que tú lo ayudarás Haz lo que te pide, ¿de acuerdo? Buen día Ah Señor, muy buen día Buen día La llanta se ponchó No sé cómo sucedió La carretera estaba bien Pero explotó Y la de repuesto Tampoco sirve Pero vi su anuncio Y me preguntaba Sí, podría ayudarme Claro que sí La arreglaremos Gracias Señor, le agradezco Quiero pedirle otro favor Trabajo en una empresa La del señor Ferit Como sabe Hay muchos autos Y tengo que irme Cuando termine ¿Podría llamarme? Lo envía Con uno de sus trabajadores A la dirección Y le pagamos el servicio ¿De acuerdo? Claro que sí, señor Lo envío Lo repararé Le mando la factura Y me envía el dinero Exacto En la factura Agrega todo, señor Con lo del servicio Señor, aquí tiene mi tarjeta De la empresa Ahí viene mi número Cuando usted termine Usted me puede llamar Para organizarme ¿De acuerdo? Entendido Gracias, señor A usted Que tenga buen día Vete ¿Qué fue lo que te dijo? El señor necesita una reparación Dejó el auto y se fue Una reparación Sí, qué bien Justo lo que me ordenó el doctor ¿Te das cuenta? El universo siempre ayuda A los más necesitados Señor Hakam Bienvenido Tair, ven Ven, ven, ven Te muestro Tair, en el día de hoy Eres muy afortunado Bien, papá Estoy con una amiga Tu hermana está preocupada por ti Ya te ha llamado muchas veces Y no le has contestado Ay, anoche estudiamos hasta tarde Entonces apagué el sonido de mi teléfono Después lo olvidé Pero se preocupa, hija ¿Tú cómo estás? Como siempre, hija Todo bien Pienso en tu hermana Pienso en ti Por favor, comunícate Está bien, papá No te preocupes No te alejes Es una ciudad grande, hija No nos preocupes Ya me siento mal con ese matrimonio arreglado ¿Qué matrimonio arreglado? ¿De qué hablas? ¿Cómo de cuál, hija? El matrimonio de tu hermana Si estuviera enamorada lo entendería Pero es por Bulut, el sobrino de Ferit No puedo creer que se casara por la custodia Sí, papá Ya conoces a mi hermana Ella me dijo que no te dijera nada de ese matrimonio Y por eso no te lo mencioné Así es, claro Tiene que ser un secreto De lo contrario Corren el riesgo de que no le estén la custodia Por supuesto, papá Yo lo entiendo Eh, papá Tengo que irme a la escuela Luego hablamos Besos para mi mamá Me la saludas mucho Sí, hija Besos Nos vemos Claro Querida hermana Me estás dando consejos Y mira lo que estás haciendo Además, no se lo dijiste a tu hermana Ya verás ¿Ya te vas? Eh, así es Yo tengo que irme Ya está el desayuno Pero no tengo tiempo Debo irme Gracias Eh, no olvides tus cosas Yo iré a la escuela Hay problemas y vengo por ellos Luego No, no No hay problema Es la pulsera de mi hermana ¿No dijiste que tenías que irte? Cierto Nos vemos ¿Azuman? Voy a salir Así que cuando vengas Tal vez no esté Llévate las llaves Gracias Nos vemos Antes de salir Solo dejas la llave Y cierras la puerta De acuerdo Buen provecho Dijo que nos veríamos Y se fue En serio Creo que exagere un poco Fatos Casi me congelo Lo que hiciste Fue muy exagerado Ay, lo sé, Nazly Pero es muy difícil ¿Entiendes qué hago? ¿Acaso tienes una mejor idea? ¿Qué te pasa? Debiste pensarlo Antes de aceptarlo Está bien No debí aceptar Un momento emocional Y eso es todo Pero ahora ya sé Lo que tengo que hacer ¿Ya sabes qué hacer? Ajá Azuman me inspiró Ah, aquí viene Bravo ¿Ahora Azuman te inspira? ¿En dónde estabas? Apagaste tu teléfono Y no te quedaste con Gamzee Gamzee no es mi única amiga Eso que te quede muy claro ¿De verdad? ¿Y por qué no conozco a las demás? Quisiera saberlo ¿Por qué no eres sincera? Me das consejos de honestidad Pero me mientes ¿De qué hablas Azuman? Ferit y tú se casaron Por Bulut No grites Simencio ¿Por qué estás gritando? Ven ¿Cómo te enteraste? Ah, aquí está Señor Ferit El plan está funcionando Rompí la llanta Se lo llevé al hombre Y lo dejé Tahir me dijo Que Hakan estaría ahí El día de hoy ¿Lo viste? No, no vi a nadie Pero no puse mucha atención Digo, no quería verme Muy sospechoso, nervioso Mire, hice todo un plan Pretendí que era un tonto Que no sabía mucho Y lo creyeron Bravo, Tarik Qué valiente fuiste No fue difícil Fue sencillo, de hecho Lo difícil fue explotar la llanta Creo que era una nueva marca, señor Ferit No sé Creo que las hacen de otro material Sí, gracias ¿De Kir? Mira esto El auto de Ferit Está aquí En nuestras manos Y sin ningún esfuerzo No fuimos a la boda de Ferit Pero deberíamos darle su regalo de bodas ¿Eh? Con el suplante Claro que algo bueno Nunca pensaría en algo malo Señor Hakan, ya terminamos ¿Quiere que le haga algo más al auto del señor Ferit? Puede ser, amigo Tahir Tal vez Todo es por Bulut Bulut no debe vivir con los asesinos de sus padres ¿Nadie sabe de esto? No saben y no lo sabrán, Azumán No me enloquezcas No te atrevas a decir ni una palabra, Azumán Está prohibido hablar de esto O me las pagarás ¿Entiendes? Así es ¿Te diste cuenta de lo importante que es esto? Tienes que olvidar todo lo que sabes ¿Escuchaste? Ya entendí Pero hay algo que no tengo claro ¿Cuál es el beneficio que tú obtienes de esto? ¿De qué hablas? Me refiero a que Cuando haces un sacrificio Tiene que haber algún tipo de recompensa por todos tus actos O no lo tienes o me lo estás ocultando Escucha bien, Azumán Estoy envuelta en estos problemas por tu culpa ¿Entiendes? Mi única recompensa es Que mi hermana esté segura Y que tengamos paz Es suficiente ¿Con eso basta para ti? Por tu culpa Añadí otra mentira a mi vida Así que cierra la boca Señor Ferit Salieron hace 15 minutos No deben tardar De acuerdo, Tarik Cuando dejen el auto te lo llevas Y se lo entregas de inmediato a nuestro mecánico Para que lo revise con mucha atención Sí, de acuerdo ¿Tahir ya te llamó? No, no he hablado con él todavía Ah Caballeros Es un honor que me estén esperando en la puerta Les seré sincero Señores Este auto Es un milagro De verdad Si presionas este botón Sale agua Engin, escucha El otro botón El otro botón te abre la puerta Me encanta Increíble Tu hombre se quedó sin una rueda Llevo el auto al mecánico Y yo estaba ahí Y les dije que si voy para allá Yo se los llevaba Y aquí estoy Pero te diré algo Ese mecánico Es el mejor Yo llevo mis autos ahí Son hombres de mucha confianza Tu auto ya está bien No tiene problemas Pero deberías tener cuidado Tú y yo tenemos grandes negocios Y yo te lo digo Tenemos muchos enemigos No sabemos sus planes No te confíes No los lleves con cualquiera Te podrían sabotear ¿Verdad? Tengan cuidado Pero bueno Con permiso Tarik Te veo luego Presumido Se dio cuenta Y está alardeando No creo que lo haya hecho Pero de todos modos Llévatelo Yo iré al restaurante Nos vemos Tarik Llévalo Un matrimonio arreglado No puedo creerlo Además se lo escondió Todo a su hermana Pero se lo dijo A su amiga A su manera Es una tonta para ella Y Dennis Es otro de sus tontos Pero Dennis Tiene que saberlo Se lo contaré todo Pobre hombre En serio No sé qué hacer No quiero una vida Con mucho dinero En donde sea infeliz Pero tampoco quiero ser infeliz No es lo que quiero Yo solo quiero ser feliz Y creo que con Engin No lo seré Engin Buen día Fatos Bienvenido Buen día Bueno ¿Crees que podamos hablar? Claro Desde luego Por favor entra Te preparo un té Un café ¿Qué quieres? Gracias Estoy bien Gracias 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 Música Te perdiste en tu trabajo ¿Denis? ¿Por qué no estás arriba? A Bulut le encanta esta salsa y no pude negarme ¿En serio no estás molestada? No, ¿por qué preguntas? Nada más, te conozco Yo lo presiento Eso es humano, lo mismo de siempre, pasará ¿No tiene que ver con Ferid? No, ¿por qué razón? No lo sé Todo eso ocurrió muy rápido y tan extraño Pensé que era por eso Dennis, ya hemos hablado de esto Nos íbamos a casar, pero lo aceleramos por Bulut Es todo Te preguntaré algo Si tú Estuvieras enamorada de él ¿Aceptarías un matrimonio arreglado? Dennis ¿Tú sabes ¿Por qué estaba arrepentida cuando Ferid supo la verdad? ¿Por qué temía decirle todo? El hecho de pensar lo que haría me detenía No Por vergüenza Porque tu corazón Es bueno Inocente Tú eres diferente, Nazli Dennis Yo amo a Ferid Así es, estaba avergonzada Pero le mentí al hombre que amaba Mirándole a los ojos Era la primera vez que le mentía Porque Sabía que también estaba enamorado Me amaba Se sorprendería mucho cuando supiera la verdad Me avergonzaba que hice que el hombre que amaba sufriera a Dennis De acuerdo Entonces vamos, hay que subir Bulut nos espera Eso es Ya está lista la salsa Vamos ¿Lo volviste a hacer con la salsa? Mira, ahí está Nazli ¿Por qué tardaron tanto? Ya llegamos, Bulut Estábamos conversando Y se hizo tarde ¿Cómo estuvo la comida? ¡Deliciosa! De hecho No es sencillo decirlo Pero ya lo pensé Sé que es duro Pero creo que es lo mejor ¿Qué sucede en Guiño? Quiero que nos separemos Yo creo que tú también quieres esto, ¿verdad? Fue muy obvio, ¿verdad? Así es, me di cuenta Pero es muy extraño Tal vez sea lo mejor Ay, Engin, como no podía decirte la verdad Me comporté como una completa tonta Por favor, discúlpame No tienes que disculparte, Fatos Digo Si alguien aquí tiene que disculparse Yo debo hacerlo Te forcé demasiado para casarnos Sí, pienso lo mismo Pero yo no pude negarme en ese momento Fue muy emotivo y por eso acepté No importa Creo que no hay más que decir También creo lo mismo Ya tengo que irme De acuerdo ¿Seguiremos como amigos? Por supuesto que sí Seremos amigos Bolud, ¿puedes creerlo? El profesor me hizo eso frente a todos Lo estaba mirando Pero no dijo nada Ya vámonos, pequeño monstruo Es hora de que vayas a acostarte Tío, hay que quedarnos un poco más Pero ya es muy tarde Hay que ir a la casa Te bañas y a la cama Tío, ¿puedo usar el champú Que hace muchas espumas? Todo el que quieras ¡Increíble! Ese champú huele delicioso ¿Verdad, Nazle? Así es Me gusta su olor Bien, entonces yo me iré Tengo unas cosas que hacer en casa Nos vemos Nos vemos Nos vemos, tío Nos vemos Nos vemos Y yo terminaré mi trabajo para irnos Está bien Llenaré la habitación de espuma Oye, ¿qué haces? ¿Por qué aceleras de esa manera? ¿En dónde está ese hombre? Quisiera llamarlo Pero no puedo hacerlo Denisse, tenemos que hablar ¿Esa moto es de Demis? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Adónde va? ¿Pero qué está haciendo? Desde que perdió a mi hermana Él se volvió completamente loco Ay, no puede ser Bulut, ¿sabías? Cuando tenía tu edad Mi madre me acostaba a esta hora A esta hora no sé qué hora es ¡Qué vergüenza! Son dos veces al día Cuarto para las tres Y cuarto después de las nueve ¡Nasle! Eso es muy gracioso Entonces me acostaré Cuando el reloj me quiera abrazar Buena decisión Entonces vamos deprisa Hay que taparte Para que no se pase la hora Está bien Anda deprisa Oh, buen niño Tu beso de buenas noches Buenas noches Buenas noches Descansa, pequeño monstruo Buenas noches, mi querido esposo ¿Sigues pensando que puedes dormir sola esta noche? ¿A dónde vas a ir? Mientras Bulut esté aquí Tenemos que dormir juntos Ay, pero es Bulut No se despierta en la noche Se duerme hasta que amanece Exacto, es Bulut Nunca sabemos si le da sed O se despierta a tomar agua Si nos ve en habitaciones separadas Va a empezar a hacer preguntas Es imposible estar en contra de esos argumentos Vamos, señor percavido Ella se llama Nazly Ven aquí, hermano Ven ¿Qué es lo que haremos con tu hermano Buenio? Un momento, espera No soy el único responsable Tú también Porque mi papá Nos lo confió a nosotros dos Por desgracia estás en los cielos Nazly Mi nombre es Lenis Tenemos que trabajar Vamos, patos Solo intento Ser alguien que toque sus vidas ¿Qué es lo que haremos con tu hermano Buenio? Nazly Si quieres mejor duérmete abajo Porque estás muy a la orilla Y no dejas nada de cubija para mí Nazly Quédate en la cama Y mejor yo no me arroparé Si todo esto es tu culpa ¿Por qué tengo que salirme de mi habitación? No me parece justo Yo no causé ningún problema Por el bien de Bulut Estoy aquí sacrificando mi vida Para que quede claro Ya, Nazly Duérmete Si no los zombies van a venir a comerte el cerebro Es cierto Me dirás lo que sucedió en la mañana ¿Qué es lo que dije? Zombies, zombies Vienen por mí los zombies Me van a comer el cerebro Eres diferente Eres único Puedes ser infantil o un adulto Y vienes al jardín conmigo No hay gente como tú Eres único en tu especie Significa que tengo mucho en mi subconsciente Y cuando tienen la oportunidad Aparecen como peces Debo confesar Que estaba preocupado Tenía miedo y molestia Pero se terminó Así es Estaré contigo el tiempo que tú quieras Inocente Tú eres diferente, Nazly Dennis Yo amo a Ferit Vamos, cierra los ojos Puedo dormir aquí con ustedes Estuve un mal sueño Ven aquí, ven Lo siento mucho Ven aquí, pequeño monstruo Ven Hay que taparte ¿ certifico? Imposible Señor 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 Hola Hubo un accidente en la carretera Un motociclista me chocó Soy el conductor Necesitamos una ambulancia Es urgente Así es Sí, de acuerdo ¿Llamó a la ambulancia? Sí, la estoy llamando ¿Cómo está? ¿Puede escucharme? Sí Tranquilo, amigo La ambulancia ya viene Tranquilo ¿Hace cuánto pasó? Chocó contra mí Hace un momento ¿Me dieron ayuda? Así es Les estoy llamando en este momento ¿Y la ambulancia? La ambulancia no tarda en llegar ¿Qué hora es? ¿En dónde está? No, no puedo esperar Voy a llamarle Hola ¿Denis? Hola ¿Quién habla ¿Y por qué contesta el teléfono? Señorita, tranquila El señor Denis tuvo un accidente Pero está bien Estamos en la ambulancia Lo estamos atendiendo ¿Un accidente? ¿Cómo dice? ¿A dónde lo están llevando? Perdón Denis Denis Acaya Accidente de moto ¿Dónde está? Pisto 1 Habitación 158 ¿Denis? Asuman ¿Estás bien? Sí Sí Solo tengo algunos golpes ¿Cómo que algunos golpes? ¿Acaso no te has visto? ¿De verdad estás bien? Sí Digo Me lastimé el brazo Es todo ¿Tú cómo te enteraste? Te llamé y alguien más contestó Me dijo en dónde estabas Y vine de inmediato Por favor Por favor Dime la verdad ¿En serio estás bien? Estoy bien Me tengo que quedar esta noche Solo por precaución Y mañana salgo Asuman No le dijiste nada a nadie No, no le he dicho a nadie Bien No digas lo que me pasó ¿Por qué? No es necesario No quiero molestar a nadie Te extraño Regreso Bulut Se terminó, Bulut Tranquilo ¿Esto está bien? Yo no lo creo No No funciona Está bien Asuman Tú Deberías irte a tu casa Ya es tarde No querido No pienso dejarte solo En este momento Estoy bien Ya te dije que no corro Ningún peligro Dennis Me aceptaste en tu casa Cuando lo necesite No te dejaré solo En un hospital Si no te sientes bien Y si Tal vez estés bien físicamente Pero Emocionalmente ¿Cómo pasó el accidente? Yo solo Me caí Perdí el control Y eso fue todo Entiendo Estabas triste ¿Qué estás insinuando? Estás enamorado De mi hermana Seguro Estabas pensando en ella Y por eso te caíste Asuman No hablemos de eso No quiero hacerlo Hay muchas cosas que no sabes Hay cosas que tú tampoco sabes Dennis ¿Cómo qué? Cosas de mi hermana Por ejemplo Ella no Es una persona Que pueda controlar Además Se Queja demasiado Te enloquece Con sus interminables regaños Asuman No entiendo Por qué me llamaste Estaba preocupada Llegaste a la casa Te subiste a la moto Y te fuiste Fue extraño Y me preocupé ¿Solo eso? Si Claro Solo por esa razón Exacto No puedes dormir Es tan joven Ferit Qué triste Seguro tuvo pesadillas En la otra casa Y seguro Nadie lo ayudó Pronto todo va a estar bien Asli Se lo vamos a quitar A Hakan ¿Estás seguro? ¿Crees que sí Podamos hacerlo? No al 100% Pero tenemos posibilidades Este matrimonio Todos los juegos Todo esto Es por voluto Si no tenemos éxito Tranquila Estará bien Solo tenemos que hacer Que la gente Piense que esto es verdad Vamos a la cama Vamos a la cama Vamos a la cama Denise, ¿estás despierto? Dime, ¿te duele algo? No, estoy bien. ¿Estás segura que te quedarás toda la noche? Por supuesto. Te dije que me quedaré. Es que me sorprendes. Tienes razón en estarlo. Yo misma me sorprendo. Digo, es la primera vez. Por lo regular, yo nunca me quedo a cuidar, pero... No porque no quiera. Es porque mi hermana es la que se encarga de esto. Porque ella es la señorita sacrificios. La trabajadora, la fiadosa y la perfecta. Ah, sí, sé que ustedes discutieron. Claro, así somos. Un día estamos bien y al otro discutimos. Pero nunca podríamos separarnos. Yo diría que es como tu relación con ella. Digo, la amas, pero te molesta. Asuman, ya no quiero hablar de eso. Ellos se casaron. Y yo tengo que aceptar esa realidad. Dennis. Un día, me dijiste que sospechabas algo. ¿Qué era? Creí que Ferit y Nazli se casaron por mutuo acuerdo. Pero me equivoqué. ¿Pensaste eso? Eh, y ahora, ¿por qué cambiaste de parecer? No importa. No hablemos de ello. ¿Qué música tienes en tu teléfono? Ah, muchas canciones. De todos los estilos. Felices, tristes, de amor, depresivas, de todo. Empecemos. No puedes hacerlo con tu brazo lastimado. Espera, yo te lo pongo. De acuerdo, escucha. Veamos si te gusta. Me pregunto si tienes un estilo de música mejor. Claro, intentaremos con otra. Esta te gustará. Escucha, ya va a empezar. Bien, listo. Hola. Aquí viene el avión, el avión, el avión. Oh, bien hecho. Pequeño monstruo, llegarás tarde a la escuela. Hoy no quiero ir a la escuela. Quiero quedarme contigo y con Nazli. Tienes que ir a la escuela. Mira, se me cayó un diente de leche. Tío, ¿cuándo tendré dientes nuevos? Cuando crezcas, bebe leche. Vamos. Un poco más. Ah, tendrás dientes fuertes. Vámonos, campeón. Repasaremos en el camino. Vamos. ¿Repasarán? Así es. Hemos estado estudiando las tablas de multiplicar. Por ejemplo, Bulut. ¿Tres por seis? ¡ Dieciocho! Eso. Muy bien. Ya, vámonos. Yo también me voy. ¿Quieres que te lleve? No, aún es temprano. Y además debo hablar con Azuman. No llegó a casa anoche. ¿Y a dónde fue? Tiene una nueva amiga, llamada Yisem. Debe haberse quedado con ella. ¿Todo está en orden? Sí, todo bien. Ya sabes, Azuman es así. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Señor abogado, Ferit Aslan y el caso de la custodia, en serio nos están causando problemas. La audiencia es en dos días y se nos acaba el tiempo. ¿Qué opina? Pues Ferit y Nazli Aslan ahora tienen los mismos requisitos que ustedes. Están casados y están solicitando la custodia del niño. Suena sensato lo que está diciendo. Ferit tiene una linda casa. El niño puede jugar en el jardín cuando quiera y donde sea. Y ahora, Nazli es de la familia. Además de que Bulut la quiere mucho. Por ley, Ferit y su esposa se ven en igualdad de condiciones. Así es, cierto. Pero, ¿qué me puede decir al respecto del caso de Ferit con el narcotráfico? Ese expediente aún no está cerrado, según los abogados. Sí, pero parece que el señor Ferit será absuelto. Y hay investigaciones sobre su constructora, señora. Los lugares donde tenían áreas para construir están cerrados. Eso también se revisará en el caso. Nos estamos encargando de esos problemas. Muy pronto se abrirán las áreas de construcción. ¿Quieres saber algo más al respecto? Tengo una pregunta, señor abogado. Ese caso de Ferit y el tráfico de drogas... ¿No podemos traer nuevas pruebas? ¿O un nuevo testigo que nos pueda ayudar? ¿Podemos? Como le dije, ambos matrimonios ahora tienen los mismos derechos. Pero un testigo puede cambiar todo. Si no podemos hacer nada, los jueces decidirán. Pues parece ser que... Perderemos a Bulut, está claro. Perderemos a Bulut y nuestra posición le puso a la holding también. Y después yo voy a perder la cabeza. Hola, señor Zeki. Hola, señor Ferit. Vayamos a mi oficina. ¿Les ofrezco algo? No, muchas gracias, Aise. Señor Zeki. Debemos ganar la custodia de Bulut esta vez. Esas difamaciones sobre el narcotráfico. Sabemos por qué lo hicieron. ¿También llevaremos los negocios de Hakan a la corte? Por supuesto. El juez puede asumir que ambos matrimonios tienen derecho. Pero el testimonio de Bulut es el más importante. Estoy seguro de que lo elegirá usted. Hay ventajas debido a la relación entre Bulut y la señora Nasli, además de su matrimonio. Ojalá pudiéramos tener alguna evidencia en contra de la paternidad de Hakan y de Met. No son y serán buenos padres. Pero Hakan y de Met no golpean a Bulut. Ni lo regañan y viven en un ambiente bueno, debo admitirlo. No es nada fácil. Hay que encontrar algo, no hay otra forma. Iré arriba, pero si me necesitas, llámame y vendré enseguida. Muy bien, recárgate. Eso es. ¿Estás bien? ¿Quieres té o café? ¿Leer un libro? Solo llámame si necesitas algo. ¿Estás cómodo? Sí, sí, claro. Bien. Oye, solo descansaré un poco y luego me iré. Ay, tengo una idea. Si quieres te presto mi teléfono para que escuches buena música. ¿Te gustaría? No, no, no. Tengo mis propias canciones aquí. Puedo escucharlas. Descuida. Ah, está bien. Entonces te prepararé. Sí, te prepararé el desayuno. Un buen desayuno. ¿Te gustará? A mis amigos les encanta cómo cocino. En serio, claro que sí. No tardo. Sí, ¿qué hay que ordenar aquí? Hermana, hermana, ¿qué no te cansas de estar llamándome? Sí, hermana. ¿En dónde estás? Te llamé muchas veces. Estaba muy ocupada. A su mano. No llegaste a casa. Papá. ¿Dónde estabas? Ven al restaurante. Debemos hablar. No puedo. A su mano. ¿Cómo que no puedes? Escucha, voy a llamar a papá. ¿Dónde estás? Con Dennis. Estoy en su casa. A su mano. ¿Qué haces ahí? ¿Te quedaste allá? No, estaba en el hospital. Llegué a su casa en la mañana. ¿Qué? ¿Estás bien? Solo dime. Estoy bien. Pero Dennis tuvo un accidente. Estoy cuidándolo, así que no puedo irme. ¿Un accidente? ¿Está bien? Buen provecho. Hola, Tariq. ¿Quieres más té? Gracias, pero no quiero que te molestes o te canses solo por mí. Tú tranquilo. Yo trabajo aquí. Yo te atiendo. Lo sé, pero no soy un cliente demasiado frecuente aquí. Y nuestra relación no es precisamente entre cliente y mesera. Somos buenos amigos y nos preocupamos por el otro. Así es, como siempre. Y te acompañaré a tomar el té. Hassan, por favor, dos tés. Sí. Amigos para siempre. Sí. Ay, en serio eres muy fuerte, Fatos. Ay, perdón. Quiero decirte algo. Tal vez sea mejor que no seamos tan amigos. ¿Acaso ya no quieres seguir siendo mi amigo? Sí, sí. Claro que quiero ser. Claro que quiero ser tu amigo. Pero tal vez no tan unidos. Ah, te refieres a que tal vez no como hermanos. Sí, exacto, Fatos. Eso es. Digo, no etiquetemos tanto nuestra amistad. Mejor dejemos que todo fluya con el paso del tiempo. Es decir, veremos qué sucede. Estás en lo correcto, Tariq. Hay que dejar que todo siga su rumbo. Ven. Estuve comprometida con Engin hasta el día de ayer. Y de pronto, ¿qué pasó? Ahora solo somos amigos. Eh, sí, sí. Creo que el señor Engin me lo contó. Pero creo que el matrimonio, Fatos, no se puede realizar a la fuerza, ¿no? Si tú no amas a alguien, no tienes por qué casarte. Justo así pienso. ¿Y tú, Tariq? ¿No tienes una relación? Nunca hablas sobre eso. ¿Yo? Ah, ah. Eh, bueno, pues verás. Tariq, bienvenido. Te agradezco. Oye, ¿quieres que te diga algo? Todavía conservo el ramo que me diste en la boda. Ashley arrojó el ramo y se lo di. Me alegra que te haya gustado mucho. Te lo agradezco de nuevo. Manami, ven, siéntate. Toma el té con nosotros. Ah, ven, ven. Manami, siéntate. Manami, siéntate aquí. Yo debo ir a la oficina. ¿Por qué no? ¿Te quedas, Tariq, un poco más? No, no. Debo irme. Puede que me necesiten. Hablamos otro día. Nos vemos. Cuídense. Adiós. Que tengas buen día. Nos vemos. ¿Por qué no me avisaste sobre el accidente? Dennis no quería. No quería que se enteraran. ¿Dónde está? En su habitación, descansando. Hermana. Por favor, trata a Dennis con cariño. Bien, está muy triste. ¿Qué estás diciendo, Azumán? Estoy intentando, pero no estás entendiendo. Confundiste su mente con ese falso matrimonio. Un poco más y Dennis muere. Cállate. No hables de eso, Azumán. Cállate. Bien, pero después. Después hablamos. ¿Azumán? No, soy yo. ¿Estás bien? Sí, gracias. De hecho, ya estoy mejor. ¿Por qué no nos avisaste del accidente? ¿Por qué no nos avisaste del accidente? No quería molestar. Era tarde y no pasó nada grave. ¿Tuve la culpa de esto? No. No pienses de esa manera. Tranquila, no es tu culpa. No era mi intención romperte el corazón ayer, pero... Sé que no querías. Me dolió. Pero entiendo. Hiciste lo que yo hice con Alja para... Que yo me rindiera. Para que no me hiciera ilusiones contigo. Tenía algunas dudas sobre... Tu matrimonio, pero... Me di cuenta... Que fui un tonto. Por pensar... De esa forma. Pero ahora... Puedo... Ver las cosas mucho... Mejor. El doctor dijo que pronto me recuperaré. Hay una frase que... Me gusta mucho. La vida es bella. La vida es muy bella para estar sufriendo. La vida es muy bella para estar sufriendo. Aquí te traje tu café. Gracias. Que lo disfrutes. ¿Y? ¿Cuándo me lo vas a decir? ¿Qué quieres que te cuente? Que Tarik te gusta mucho. ¿Tú cómo lo sabes? Bueno... Sé de este tipo de cosas, Manami. Por la forma en que lo miras y le sonríes. Por eso me di cuenta. Tienes razón. Me gusta a Tarik, pero... Al mismo tiempo, no estoy segura. Tal vez... Está enamorado de otra persona o tenga novia. No, no creo. Yo... Sabría de inmediato eso. Somos muy amigos. La verdad, sé todo sobre él. Lo conozco bien. Como si fuéramos hermanos. ¿Sí? Sí, claro. Fatos, entonces... Dime... ¿Cómo es Tarik? Tarik es tan bueno, maravilloso, maravilloso. Él es casi el hombre perfecto. Es trabajador, honesto, alegre... Y además es alguien a quien le gusta comer toda la comida que le prepares. Es genial, pero a veces es algo raro. Pero también es un poco tímido. También es un poco nervioso, pero eso es todo. ¿Pero es fácil de conquistar? ¿Qué? Oye, Fatos. ¿Crees que puedas ayudarme un poco? Dices que Tarik es muy tímido y es difícil que muestre interés en alguien. Eso sería una pena. Tal vez puedas ayudarme para que yo intente conquistarlo. ¿Me ayudarías con eso? ¿Lo harías? Esto se está poniendo mucho más interesante. Muy bien, vaya, vaya. Por supuesto que te daré mis consejos para conquistar y coquetear. Te lo agradezco. Lo haré con gusto. ¿Ferit? ¿Azuman? ¿Denis está bien? Está arriba y mi hermana está con él. ¿Tú cómo te enteraste? Nazly me llamó. ¿Tú qué haces aquí? Estoy cuidando a Dennis. ¿Y cuándo te quitarán todo eso? Ah, en dos días. No es nada grave. Solo por precaución. Que te recuperes. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Hablaré antes de que preguntes. ¿Estoy bien? ¿Me recupero rápido? Incluso llamaron desde Suiza. Un científico dice que quiere examinarme. Dijo que mi recuperación es un récord mundial. Le pregunté por qué no nos llamó. Dijo que no quería molestar. Eso en serio estuvo mal. Azuman me ayudó mucho. Fue un gran apoyo. ¿Quieres ir a Suiza conmigo? También podrían examinarte. Eso sería divertido. Unas excelentes vacaciones. Dame dos horas y haré mis maletas. Azuman, antes de que te vayas de viaje, vamos a prepararte. ¿Te duele? Algo. Estaba preocupado. Como no tienes idea. Estoy bien. Descuida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Conducí a gran velocidad. Pensé que esquivaría el camino. Creí que lo lograría, pero... ¡Pum! Siempre te he dicho... que tengas mucho cuidado. Sí. Yo nunca te he escuchado. Nunca escucho a nadie. Así soy. Ya me conoces. Creo que Azuman y yo nos parecemos. Ambos somos un par de niños rebeldes. No quieres madurar, pero... ya no eres un niño. Solo el dolor ayuda a madurar. Estoy aprendiendo a madurar. Al cometer... mis propios errores, pero... la estoy aprendiendo. Por suerte estás bien. Pero ten mucho cuidado, Denise. ¿Qué significa que no volverás a casa? ¿Por qué piensas quedarte aquí? Denise me necesita, entiéndelo. Lo estoy ayudando. No pongas pretextos, Azuman. Denise se encuentra bien. ¿Y por qué deberías cuidarlo? ¿Qué hay entre tú y él? No es asunto tuyo. ¿Mmm? No puedes decirme qué hacer. Puedo hacer lo que yo quiera. No puedes hacer eso, entiéndelo. Siempre haces lo que quieres. Para ti todo es fácil. Hasta un matrimonio falso. Escucha, Azuman. Azuman, cállate. Nadie debe saberlo. Ni siquiera Denise, ¿de acuerdo? Planeaba contarle todo. Pero cambié de opinión. ¿Qué dices? Que iba a decirle la verdad, pero cambié de opinión. Denise no está en condiciones. No lo soportaría. Está muy confundido. Azuman. Te lo advierto. Escúchame. Denise no puede saber absolutamente nada. ¿Te quedó claro? Sí, ese es tu problema. Por eso no quieres que me quede cuidándolo. Así es. Solo me preocupa, Bolu. ¿Entiendes? Es eso. Y la verdad, ya en ti no confío. Como quieras, pero... Estoy muy cómoda aquí. No tengo planes de volver a casa. Y Fato se quedará sola, pero al menos no la voy a molestar. Azuman, escúchame. Si crees que dejaré que te quedes aquí, te equivocas. Denise. Te levantaste. Ah, sí, es que me cansé de estar en la cama. Tomemos el té en otra ocasión. No tengo mucho tiempo. ¿Te llevo al restaurante? Está bien, vamos. Bien, voy a ir por el auto. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Denise, ¿no le dirás nada a Azuman? No quiere ir a casa. Dice que se quedará. Por mí no hay ningún problema. Se quedará porque está molesta conmigo. Esto es demasiado. Y creo que no es correcto. Ella y yo no estamos haciendo nada malo. ¿De qué estás hablando? Puede ser bueno para ambas. Estar separadas por un tiempo. Por mí no hay problema. Muy bien, de acuerdo. Recuerda, Azuman. Solo mantén tu boca cerrada. Nos vemos. Nos vemos, hermana. Nos vemos. Gracias. Bien. De acuerdo, Tahir. Te trajimos aquí porque entiendo que siempre te estabas quejando del simple trabajo que tenías que hacer. Sí, señor Hakann. ¿Me asignaría algo mejor? Claro. Sí puedo. Hay algo mejor para ti. ¿Listo? Estoy listo, señor Hakann. Solo dígame qué hacer. Bueno. Quiero que lleves ese maletín a la dirección que te daré. Solo debes entregar esto. ¿Y qué hay adentro? Escucha, Tahir. Hay cosas muy importantes para mí en este maletín. Documentos que son muy importantes. Y una gran cantidad de dinero. Esto no debe ser capturado por la policía. Es muy importante. ¿Por qué me eligió para algo tan importante, señor Hakann? Buena pregunta. La razón de darte esta misión tan importante es que, primero, te quejaste del trabajo tan simple que hacías. Y, segundo, creemos, Bequirillo, que la policía nos persigue sin piedad y sin ninguna duda a mí y a todo mi equipo. Pero tú eres nuevo. Así que no eres sospechoso en este momento. Además de que podemos confiar en ti para poder llevar a cabo esta misión. ¿De acuerdo? ¿Entiendes? Entendí, señor Hakann. Bien. Ahora, tómalo. Bequir, dale la dirección. Entrégasela. ¿El nombre de la persona? Está escrito ahí. Irás a la dirección. Le darás el maletín. Sí, señor Hakann. Con gusto. Te llamaré después. Muy bien, señor Hakann. Vamos. Buena suerte. Gracias, señor. ¡Que tengas buen día! Ferit. Debo decirte algo. Dilo. Yo quiero que estés al tanto de todo. Y por eso quiero ser completamente honesta contigo. ¿Qué es, Nazli? Azumán... ...sabe la verdad sobre nuestro matrimonio. ¿Cómo se enteró? Mi papá le contó todo. ¿No le dijiste que no dijera nada? Pensé que guardaría el secreto. ¿Cómo que creíste? Le pedí que no le dijera a nadie. Pero no le advertí de Azumán. Me habría preguntado la razón. Y entonces, ¿qué? Podría responderle. Ferit. Escucha. Nada saldrá mal. Entiéndelo. Por favor, no exageremos. La audiencia es en dos días, Nazli. Si se revela el secreto, todo se terminará. Perderemos el caso y a Bulut. ¿Sabes lo que significa? Por supuesto que sí. Pero ya no hay nada que pueda hacer. Ya pasó. Ferit. Tú tranquilo. Hablé con Azumán. Me lo prometió. No se lo dirá nadie. ¿Todavía confías en Azumán? Por favor. ¿Qué puedo hacer? A veces estás obligado a confiar en los demás. ¿Crees que no sé lo que hizo, Ferit? Pero merece una oportunidad. Creo que aprendió la lección. ¿Cuánto tiempo se quedará Azumán con Denys? Algunos días. Qué bien. Un par de rebeldes bajo el mismo techo. Y si dice algo, ¿qué pasará entonces, Nazli? Ferit. Te lo diré de nuevo. Tenemos que confiar en Azumán. Yo quiero confiar en ella. Nazli. Debes encontrar una manera de mantener a Azumán alejada de Denys. Es muy arriesgado. Entiéndelo. Por favor. No puedo. Cuando mi hermana toma una decisión, no puedes detenerla. Y tú sabes bien eso. Nazli, mírame. Si se revela todo. Si tu hermana abre la boca. ¿Qué harás? ¿Qué harás? No quiero volver a pasar por lo mismo. No quiero volver a pasar por lo mismo. Es increíble. Mi hermano tuvo un accidente y no me entero hasta que lo llamo, ¿verdad? Hermana, tranquila. Ya todo pasó. Demasiada atención no es buena. ¿Qué quieres decir con eso, Denys? ¿Cómo que no exagere, hermano? Ven y quédate con nosotros el tiempo que quieras. En serio. Ya no quiero que te quedes aquí solo. No estoy solo. Azumán está conmigo. ¿Azumán? ¿Está aquí contigo? Mm-hmm. Fue a la tienda. Está por regresar. Oye, ¿es una broma, Denys? ¿Qué está haciendo Azumán aquí? Ella discutió con Azli la otra noche. Y cuando estaba de regreso, me esperaba en la puerta. Y decidió ayudarme. Denys, no confío en esa chica. Por favor, ten cuidado. Creo que es mejor que le pidas que se vaya. Puede quedarse el tiempo que quiera. No entiendo cuál es el problema. Ella a mí no me molesta. De hecho, me agrada su compañía. ¿Será que el remedio para tu soledad es Azumán? Hermana, sé lo que estás insinuando. No es buen momento para hacerlo. Hermano, no me malinterpretes, por favor. No quise lastimarte. Es solo que la audiencia se realizará dentro de muy poco. Y estoy realmente preocupada por el resultado. Para mí está claro. Ferit y Azli ya ganaron. No quiero perder a Bulut. Hakann tampoco. Bulut ha estado con nosotros. Y creímos que las cosas estaban en su lugar, pero ahora reabrieron este caso de la custodia. Yo te entiendo. Pero no hay nada que hacer. Ferit es determinado. Y lo más importante, Bulut quiere estar a su lado. Ferit quiere expulsarnos de la empresa. Ya lo verás. En el momento en que recupere a Bulut, nos echará por la puerta sin piedad. Hermana, ¿qué estás tramando? Quiero que seas nuestro testigo en la corte, por favor. No creo que Hakann sea inocente. Tal vez planeó el complot contra Ferit. Vamos, Enis. Ferit está mintiendo. ¿De qué lado estás? ¿De Hakann o de Ferit? Yo sé que esto ha sido difícil para ti. Ver a Ferit tomar todo es muy duro. Nazli y Ferit ahora están juntos y eso no es bueno. Imagínate si se llevan a Bulut casados y con un hijo. Van a quedarse con la empresa. y entonces será el fin para nosotros. ¿Sí, Tahir? Tengo buenas noticias, señor Ferit. Finalmente, Hakann confía en mí. Me dio una misión. ¿En serio? ¿Qué es lo que vas a hacer? Trabajaré como su mensajero. Me dio una dirección y un maletín. Dijo que había documentos importantes y dinero adentro. Hakann no quiere que la policía los encuentre. Muy bien, entiendo. ¿Qué hay en el maletín con exactitud? No lo sé, señor Ferit. Está cerrado y solo se abre con contraseña. Si llevas el maletín a la policía ahora, tal vez pueda hacer una trampa. ¿Qué opinas? Señor Ferit, es mejor que no lleve el maletín a la policía. Cumpliré con esta misión y garantizaré su confianza. Nos falta mucho para que podamos atrapar a Hakann y a su grupo. Seguro que el próximo deber será más importante. Está bien, Tahir, pero ten cuidado. No te vayas a arriesgar demasiado. Descuide, señor Ferit. ¿Qué pasó? Hakann le encomendó una misión importante a Tahir. Ah, bien, bien. Por fin te veo sonriendo. Estoy un poco estresado, Engin. Es por el accidente de Dennis, entiendo. No solo por eso, Nasli y yo estuvimos discutiendo. ¿Por qué lo hicieron? Azumán sabe la verdad sobre nuestro matrimonio y se quedó con Dennis cuidándolo. Uf, 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 uf. Creo que hay que tener cuidado. ¿Qué opinan, Asli, sobre eso? Dice que confiemos en Azumán. ¿Tú crees? Me molesté, por supuesto. Creo que estoy perdiendo el control. Te entiendo. Sí, yo también estoy perdiendo el control con algo. ¿Qué pasó? Cuéntame todo. Estoy molesto. No sé si hice bien o mal. ¿Qué hiciste? Fatos y yo terminamos. Decidimos ser solo amigos. ¿Crees que eso fue lo correcto? ¿Crees que no fue lo correcto romper el compromiso? Sí, Fatos. Creo que el que hayan terminado de pronto su compromiso tal vez no fue lo correcto. Ay, tal vez tengas razón, Asli. ¿Pero qué hago? ¿Rompieron los platos de esa mesa? De pronto noté que estaban rotos. Necesitamos más platos. ¿Quién los rompió? No sé. Bien, déjame preguntarte algo. ¿Qué sentirás cuando veas a Inguin con otra mujer? Eso depende. Si es muy hermosa, me molesto y la golpeo. Y no estaría en los mismos lugares que ellos y les desearía siempre toda la mala suerte. Pero si la chica no es hermosa, entonces iré a propósito a los sitios donde se encuentren solo para molestarlos. Ay, Fatos, qué mala eres. Por supuesto, yo siempre he sido ruda si es necesario. Tienes que dejar salir tu lado salvaje, Asli. Dejaré las notas de control del restaurante. Debo confesar que estaba feliz de que te fueras a casar. Lo digo en serio. Sí, pero no fue así. Ah, Asli, yo te prometo que tendré mucho más cuidado con mis decisiones. Fatos, eso me alegra. Tan, solo mírame y aprende la lección. Oye, tu decisión de casarte no fue tan mala. Elegiste un buen esposo después de todo. Solo te equivocaste de hermana. Sí, de hecho, a su mal. Me está causando nuevos problemas. ¿Qué pasó? Dime. Señora Nasli, ¿puede venir, por favor? Ya voy. Nos vemos. Justo cuando me iba a contar todo. Perdón, la tienda estaba muy lejos. Me cansé camino a casa. Las bolsas estaban demasiado pesadas y por eso me tardé. Oye, Demet, ¿me gustas un poco? No. Creo que es hora de irme. Cuídense. Oh, ¿no te quedarás a almorzar? Cocinaré un delicioso pollo con arroz para Denise. Es el único platillo que me queda bueno. Azuman, gracias, pero no quiero envenenarme. No. Y Denise, ten cuidado también. no comas lo que cocine. Creo que es mejor que ordenes comida. Sé cómo cuidarme. Y considera lo que hablamos. Qué asco. Veo que se llevan bien. Como no tienes idea. En serio, Nazli, Ferit tiene razón. ¿En serio? ¿Tú también lo crees? Sí, estamos hablando de Azuman. Nazli, no puedes confiar en ella. Siempre encuentra la forma de causarte problemas. Solo estás hablando igual que Ferit. No te entiendo. Nazli, ahora ve con Ferit y discúlpate. Es lo mejor. Ya basta, Fatos. No exageres. No hay por qué disculparse. Está bien, no hagas nada para arreglarlo, pero tú eres la culpable de la discusión que tuvieron. Que te quede claro. ¿Fui yo quien comenzó a discutir? Creo que no fue culpa de Nazli, amigo. Fuiste un poco injusto. Ella debió advertirle a su padre. Ferit, escucha. Ambos han estado muy estresados. Nazli estuvo encerrada en el congelador y ha enfrentado muchos problemas por todo esto. Trata de entenderla, amigo. Lo recuerdo todo muy bien, Engin. Recuerdo lo que hizo a Sumani, cómo Nazli me ocultó demasiadas cosas. Lo recuerdo todo, no lo olvido. Muy bien. Ahora dime una cosa. ¿No estás enamorado? Tú lo amas, acéptalo. Así es. Amas a Ferit con locura. Puedo ver corazones rojos parpadeando en tus ojos. Más bien son luces de alto. Ay, entonces apaga de una vez esas luces de alto. Hazlo ya. Admítelo de una vez. Fatos, no es necesario apagar esas luces porque no hay amor entre los dos. Nadie creyó que terminarían juntos. Finalmente dicen sí al matrimonio. Están recién casados a pesar de todo y no se aman. Puede que la gente crea que una pareja se ama. A veces ocurren ese tipo de ilusiones. Pero son muy breves y ¡puff! Resulta que no fue cierto. No digas eso, Nazly. Tu verdadero amor oculto tras una máscara debe ser revelado. Ese accidente que tuvo Dennis debe ser una señal, Nazly, así que aprovecha la vida. Ay, Fatos, aunque quisiera disculparme, Feride está muy enfadado conmigo. No quiere perdonarme. Hay alambres de púas entre nosotros. Pues corta esos alambres ya. No puedo, Fatos. ¿Por qué? Porque están hasta lo más alto de las paredes y hay una gran barrera. Pues entonces sáltala. No puedo, Fatos. Claro que sí. No puedo, Fatos. Entiéndelo. Pues entonces construye un largo puente y pasa sobre él. No puedo. ¿Por qué? Porque destruyeron el puente. Pues entonces construye uno nuevo, Nazly. ¿Está bien? Y empieza a pensar en ello mientras arreglas aquí porque ya me aburrí, ¿entendiste? Y debo continuar trabajando. ¿Qué? En serio, a veces no los entiendo, amigo. Tú y Nazly se aman y ponen una barrera de hielo para mantenerse alejados. ¿Cómo pueden vivir de esa forma? No tengo la menor idea, Engin. Ya me acostumbré a caminar sobre el hielo. Ferit, escucha, arréglalo o todo se va a poner mucho peor. Estoy un poco estresado, Engin. Entiendo. Ve al restaurante y arregla todo con ella. ¿También quieres que le regale flores? Es perfecto. Sí, sí, hazlo. ¡Suscríbete al canal! Hola, busco al señor Muitin. El señor Hakán me envió. ¿El señor Hakán? ¿Hakán? ¿Hakán Under, lo conoce? Espera, siéntate, siéntate, siéntate. Espera aquí. siéntate, siéntate. ¡Hakán under, siéntate! Tranquilo amigo, tranquilo Felicidades campeón camarada Así se hace, bien, bien Señor Hakann, no entiendo nada ¿Qué no estás entendiendo? Pasaste la prueba Sí, cálmate, no tengas miedo Siéntate tranquilo, ponte cómodo Es nuestra guarida Y nosotros te acabamos de hacer una prueba Escucha, llevabas Cosas muy importantes Cosas de gran valor Y si fueran reveladas Sería nuestro fin, pero tú Trajiste El maletín, y ni siquiera tocaste La cerradura, no me traicionaste La contraseña Era fácil, triple cero Y ahora Y veamos qué hay dentro La solución Obviamente La solución El maletín Número Es una gracia Gracias.